En el tradicional rezo del Angelus, el Papa Francisco ahora el 21 de septiembre del 2014 y en el marco de su viaje apostólico a Albania, en la Plaza Madre Teresa en Tirana, el Papa hizo el Angelus haciendo referencia a encontrarse en un lugar conocido como una gran tierra de mártires. El Papa habló de la importancia que tuvieron ellos a la fidelidad y sobre todo del amor a Dios. Nunca vacilaron. Lo que sí mencionó el Papa en el Angelus fue el mensaje dirigido principalmente a los jóvenes. Dijo que ellos deben seguir el ejemplo de sus antepasados y que deben de olvidarse de la libertad individualista, del dinero y de otras banalidades, que deben de permanecer siempre firmes. Adiós. Y recordó el mensaje de San Juan Anda y en adelante no peques más. También el Papa habló que ellos son el futuro, la nueva generación de Albania y que darán una mejor patria. Pidió también por las familias, los niños y los ancianos, que son la memoria viva del pueblo. Recordó que ahí, la patrona de Albania, Nuestra Señora del Buen Consejo, debe siempre acompañarlos en todo momento. Por último, el Papa dijo una frase que sin lugar a dudas que dará en el corazón, juntos con Dios hacia la esperanza que no defrauda. Yo influyo. ¡Gracias! ¡Gracias!